Historia de la Televisión Marplatense presenta 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 Se engaña quien crea la verdad Acá no hay tramo, no hay tomo ni engaño Aquí no hay daño, se dure cien años Por fin no hay tiempo, aferro hay un marco Estoy llorando, estoy bajo tu brazo Se pasa el daño, se pasa volando Acá no hay nadie, que pueda alcanzarlo Y yo mirando, sentado en el campo Como se pasa el daño volando No pasa el tiempo, no pasan los años Y faltan cosas, con cosas no hay daño A nadie espera, la casa de al lado Se va acordando, se acuerda soñando Tómatelo con tranquilidad Puede ser ayer, nunca después Pero no a mordar ninguna vez Pero no a mordar ninguna vez Pero no a mordar ninguna vez Se pasa el tiempo, se pasa volando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya que se te bruza todo si tu pareja te arrima un dedo lo que no sabe esta mujer que hace 20 años que me conoce es que yo muy de vez en cuando soy bastante machismo porque este pasivo implica un plátano terminoso pienso que es de peligro que nos venís sin un colectivo ya que no sepamos bien, se cagamos en el porte, seguimos sin cuestionar que es lo que nos hace hombre ¡Como no ganar! ¡Como no ganar! Cagamos! ¡Cantamos,ino! ¡Y el campo de sgento se acompare ¡Gracias por ver el video! 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 en el norte del padre del hijo de la iglesia no tengo brazos silencio yo una abuela yo una abuela ¿estás loca vos querida? yo leí en el otra vez la vi yendo a vacunarse con el pedido de cacho mi ex ¿verdad? mi ex deja de joder si, descalgate con los cuyos nomás no, no, no ¿está bien? vos está bien ah, mi amigo está chupando un montón aflojando la columna si y alguien no es que está tomando pero disfruta porque la vida es una sola ¿eh? interviene que es fácil de hacer aunque entendés hay cosas que le cuesta entender pues amor si se pierde una vida eso es femicidio aclaremos las cosas ella elige su ropa ¿a quién me despisto? ¿a quién se acuesta contigo? que despierte el Estado y la justicia dormida la denuncia es la alerta contra el femicida que no pare la lucha y que muera el temor acompañen los hombres a gritar de una menor ya no callar y saber ya no callar ya no callar ya no callar y saber acompañar estos tiempos queremos a la mujer queremos a la mujer libre e independiente sin ningún temporal frenará mi gana de soñar cada amanecer secará mis alas y otra vez volveré a volver a vivir y esta hora la oportunidad también la presidencia de la madera con sus almas para florecer detrás del beso de Dios siempre un cómpico partir que no lo empañe la tristeza te dejo mi promesa que siempre volveré somos el clavo del verón la batida y vamos ya se va por la capricho de la memoria del grito de los cielos que no lo empañe se erra son el amor un ángel que no lo empañe se torna que no lo empañe a vivir o el que no lo empañe se torna se torna ¡Gracias! 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 Esperamos te haya gustado nuestro video, no olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.